Ahora sí, el Float Rider empieza aquí, desde que entran a nuestra zona de la ola y primero les va a enseñar a tener equilibrio, a moverse a través de la ola con estas tablas de buggy que es más simple, para después poderles enseñar a pararse en las tablas para el Float Rider que son como una especie de patinete donde van parados y se mueven hacia adelante y hacia atrás y depende de donde esté el peso de su cuerpo. La verdad es muy divertido, a mí me gusta mucho porque es para todos. Se siente bien, se siente padre. Espectacular, deberían de venir todos a probar, este deporte está increíble. Vengan a probar el Float Rider, nos vemos en Acohort. ¡Gracias! ¡Gracias!